El proceso legal, tal y como lo dispuso la asamblea de cada una de las comunidades, vamos a estar muy atentos del curso legal que tome aquí en el Congreso del Estado. Ahorita lo que sigue es que se tiene que enviar esta denuncia del juicio político a la Comisión de Justicia del Poder Legislativo y nosotros en los próximos días tendremos que ratificar la demanda. Sin embargo, que de una vez escuchen lejos, no va a ser el único recurso legal. Afortunadamente, la Constitución y las leyes nos han dado las herramientas jurídicas para obligar a diversas autoridades a cumplir con su responsabilidad. En esta denuncia del juicio político, tal y como lo dispone la Constitución, estamos pidiendo la destitución e inhabilitación por violaciones graves a la Constitución y a los derechos humanos de la ciudadana Yenzuni Dalia Martínez Hernández, Presidenta Municipal de Otompe Blanco. La estamos demandando por dos vertientes, una por ser Presidenta Municipal y otra durante su desempeño como síndica municipal. Es decir, en cuatro ocasiones ha votado el programa de inversión anual y en las cuatro ocasiones ha traicionado la confianza de la zona limítrofe y han sido excluidas sin justificación jurídica alguna. Pues bueno, lo que únicamente pedimos a los diputados y diputadas es de que hagan valer la ley. No pedimos privilegios. Somos quintanarolenses y lo único que pedimos es un trato igualitario. ¿Se puede o no se puede, compañeros? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!